A la Casa de las Mariposas de la Fundación Jardín Botánico de México. Para ingresar al área de vuelo controlado, necesito por favor que nos movilicemos CODE. Serenidad, precaución y respeto. Pueden tomar todas las fotografías que deseen, siempre y cuando no hagan uso de flash. Serenidad, precaución, sensibilidad y respeto. Serenidad, precaución, sensibilidad y respeto. Bienvenidos, a mano izquierda iniciamos el recorrido. Si lo desean, pueden caminar libre por el ispa. Girazón mexicano, giratia lorubica, compositiva y neptarina. Estas son las flores, llamadas capuchina. A esas mariposas. Dentro de este agua en tomo, tenemos plantas hospederas y plantas nectaríferas. ¿Qué es una planta hospedera? Es donde la mariposa pone huevo para que se alimente la oruga. En este caso, los puntos amarillos que veamos sobre la planta capuchina. Precaución con este ojo de búho que tenemos acá en el piso. Y las plantas nectaríferas son todas las que tienen flor, que es donde se alimentan las mariposas. Acá al precio de mano izquierda, vamos a iniciar con las orugas de la mariposa ojo de burro. Esa oruga puede crecer hasta 18 centímetros. Por eso es el tamaño que tiene la mariposa. Todas están vivas, sino que simplemente ya se desplazan cuando se van a alimentar. El resto permanecen quietos. Las primeras tres enojos de búho, continuamos con la agrauli, luego sigue la monarca, chocolate y finalizamos con dos golondríos. Todas las que hay en el segundo sajón son cítricas y las del tercero son morfo azul. Morfo significa formas. Morfo significa formas. Morfo significa que los ojos de búho. Sacó su espiritrónfa y se empieza a alimentar de la sal mineral que yo le pueda proporcionar. Por eso es que ella está haciendo ese toque. ¿Alguien la hace acoger? Y así sucesivamente, como tiene la espiritrónfa afuera, ella se puede dejar pasar hasta que se nos vea. que la chile trompa te pueda tocar para que te pueda pasar wow esta maravillosa mariposa entonces esos ojos que se le ven finalizando sus alas es para defenderse de los depredadores que pasa es principalmente el pájaro el pájaro cree que la está observando y por eso no se va a lanzar a comer, aunque hay unos que se arriesgan y si ellos los observan se pueden ir y si no, ya sabemos su final ahí estamos observando las plantas ahí tenemos unas crisalidades, la verde es de la chocolate, continuamos con golondrina y cítrica luego el de agrauli, la grande es de los ojos de búho sigue la del alcohol y después la cebril un muestrario ¿por qué se dejó pasar? porque tenía la espiritronpa afuera entonces, ella se estaba alimentando de sal mineral que le produce el piso y nosotros también le damos un momento el sudor entonces, ella se dejó pasar así fácil porque tiene la espiritronpa afuera y a cada uno de nosotros los probó pero si ella tuviera la espiritronpa guardada ya se nos tuviera esto cuando se llene para que se llene que bello paisaje pasa horas alimentándose de fruta si quieren pueden caminar con ella y si no la desean me la pueden poner acá sobre este comida o si no, bueno ahí vuelven y la pasan y esa comida eso es fruta en descomposición mientras la fruta más descompuesta está más azúcar les genera y eso les sirve a ellos para su metabolismo se llene se llene codosillo codosillo si, es más dulce ahí les sirve más siempre cuando esté bien madura pero no pueden pues no son rujanos porque si no ya serían comer y no solamente comen banan mis papás ya también comen mango, mandarina, naranja, melón y sandía compadre David por aquí tenemos una naranja que es esa rojita que va por ahí avance, avance un poquito se fue 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 pero hay un depósito está como pero tiene escondida la trampa espere que déjame se fue 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 Tango, coral Flores rojas y moradas Aquí en este lado tenemos huevos y erugas De la mariposa cítrica Cítrica Las orugas son estas, acá está el huevito Y es la mariposa que pone, es una de las mariposas que pone todos sus huevos Hay otra cosa también que pasa ayer La mariposa hembra es más grande, de colores más opacos Su parte ventral es más corta y más gorda Se aparea una sola vez Puede poner más de 100 huevos Y el macho es más pequeño, de colores más llamativos Su cola es más larga y más delgada Y solamente se puede aparear tres veces Para ya finalizar su ciclo de vida Biología Y el ciclo de vida de ellos es de 45 a 60 días Según la especie, el cambio climático y la contaminación que hay en el ambiente Pero, después de que la hembra pone los huevos Y después de la tercera variación del macho se le da de 1 a 8 días de vida Que ahí finalizarían el ciclo de vida de ellos Cuando salen ellas, las mariposas están en la etapa dulce Que simplemente vinieron a reproducir, polinizar y morir ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? No No, para nada El recorrido como tal llega hasta este punto Si desean pueden dar otra vuelta, subir las escalas y tomar más fotografías Bueno Ahí está el banano De musa acuminata Coral, el tango La información tanto de inglés como español Aquí está en inglés porque allá está en español Este es el girasol mexicano Aquí subimos Esta es la casa de las mariposas Y por último encontramos a la altura de este valle con la fuente Y las demás plantas ubicadas de las flores Para dar sus frutos correspondientes